Que hay abandono, que hay un gobierno ineficiente, nos da la idea de que a todos los problemas que tenemos de pobreza, de inseguridad, de desesperación en las comunidades, se agrega el de un mal gobierno. Es decir, el gobierno se ha convertido en parte del problema y no de la solución. Y esto lo perciben los ciudadanos claramente. Y por eso hay un sentimiento de cambio. Porque además los ciudadanos responsabilizan a un partido político, que es el que actualmente gobierna, responsabilizan al PRI. Y sí, creo que la mayor parte de las personas que usan esta lógica, lo hacen adecuadamente. De entre las molestias que tiene la gente de Fresnillo, yo vine a hablar de la gente, no vine a hablar de mí mismo. Dentro de las molestias que tiene la gente de Fresnillo, la más importante, sin duda, es la corrupción. Vivir en un municipio en donde las carreteras están destrozadas, las calles están destrozadas, la gente no tiene suficientes empleos, los que existen están mal pagados. A toda esta situación, agregar gobernadores corruptos es un exceso. La gente dice que han cometido un exceso y que se tienen que ir del gobierno. Y es justo. Para eso son las elecciones, para eso es la democracia. Y yo confío en que la mayoría de los ciudadanos, con su voto, yo los invito a votar por Morena para hacer este cambio. Luchemos todos juntos en contra de la corrupción. Las soluciones mágicas no existen. Lo que existe es la voluntad de los pueblos para cambiar la situación en la que viven. Y yo lo que voy a hacer es convocar a los ciudadanos y al pueblo de Fresnillo a que formemos entre todos un gobierno popular, un gobierno que no sirva para que unos cuantos vengan y se enriquezcan. Por un momento pensé que el representante del PRI estaba haciendo una autocrítica de lo que han sido sus recientes alcaldes, el que se fue y el que ahora se esconde y nadie encuentra en sus oficinas. Necesitamos hacer un cambio, un cambio de fondo en Fresnillo. A eso vamos con Morena, para que haya funcionarios que realmente sean honestos. Y empezaremos por bajar los sueldos que se han puesto, estos sueldos estratosféricos que se han puesto los gobernadores. No puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre. Vamos a bajar los sueldos. Y en el caso de los funcionarios de Morena, los vamos a bajar a la mitad. Diputado Aro, diputado Aro, usted hablando de congruencia. Pues sí, mientras mi familia, como otros empresarios en Fresnillo, se dedicaban a generar empleos. Usted, como diputado, aprobaba un incremento en la deuda de este Estado del mil por ciento. Mientras mi familia, como otras familias de empresarios en Zacatecas y en Fresnillo, generaba empleos, usted, como diputado, se encargaba de tapar la corrupción de Miguel Alonso y de Juan Alonso, su hermano, no el de usted, sino el del gobernador, conocido mejor como Juan Diezmo. Precisamente por esta práctica horrible, detestable de cobrarle a los empresarios para poder trabajar en Zacatecas. Usted lo hizo. Esa fue su obra como diputado. Tapar esa corrupción. Es a lo que usted se ha dedicado todos estos años. Prefiero a los empresarios, señor diputado con licencia, aro. Prefiero a los diputados de Fresnillo, desde luego, prefiero a los empresarios de Fresnillo y no a los diputados. Como usted, por cierto, los escándalos de corrupción los destapó Esaú Hernández, secretario de gobierno. Lo que he dicho no lo dije yo, por primera vez lo dijo Esaú Hernández, secretario de gobierno, ante la opinión pública. Por cierto, del PRI, un hombre del PRI. Pues ahora resulta que el PRI regresó al gobierno con la promesa de arreglar lo que no se había hecho en otros años o lo que estaba mal y prometieron y prometieron. La gente habla de la prometedera del PRI y ahora resulta que no les dio tiempo para cumplir lo que prometieron. Me temo que no les va a dar tiempo tampoco ahora, porque la gente quiere un cambio. Y desde luego, ese cambio está centrado en la responsabilidad social. Yo digo, sostengo que ha habido gobiernos irresponsables en materia social. Por eso Morena plantea con toda claridad que de inmediato, al llegar al gobierno, luego del triunfo electoral, pondremos a funcionar programas de apoyo a quienes más lo requieren en este momento. Me refiero a los ancianos, para que tengan pensiones dignas y dejen de sufrir, porque ya trabajaron toda su vida por la sociedad. Me refiero a los discapacitados, que también son un sector muy abandonado recientemente. Me refiero a las pensiones que tenemos que llevar también a las madres solteras, que son en un gran número dentro de nuestra sociedad fresnillense. Y me refiero también a los jóvenes, a quienes de manera criminal el PRI les ha retirado miles de becas durante estos años, seguramente porque no tuvieron tiempo para pensar lo importante que es nuestra juventud. Por eso vamos a poner a funcionar de inmediato estos programas. Y quiero también decir que el gobierno de Morena pondrá a disposición de la sociedad, de los colegios profesionales, de ingenieros, de arquitectos, de contadores, a las asociaciones empresariales. Abriremos públicamente la discusión sobre el gabinete de gobierno y pondremos en manos de estos sectores la elección de los mejores hombres y las mejores mujeres para el próximo gobierno. Por cierto, que será un gobierno formado, aunque no nos obligue la ley, la mitad por hombres y la mitad por mujeres. Así será formado el nuevo gabinete de Morena, porque en Fresnillo vivimos la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Así empezaremos a poner orden en el gobierno de Fresnillo. Ahora entiendo por qué no les dio tiempo para arreglar los problemas de Fresnillo, pues estaban principalmente interesados por buscar chismes en internet. Mire, señor Aro, hasta para la guerra sucia se necesita un poquito de inteligencia y usted no la tiene. Vamos a trabajar muy seriamente por recuperar las escuelas de Fresnillo. Esto es un elemento clave. No se puede aspirar a un adecuado desarrollo social con el desastre que tenemos en nuestras escuelas. No se puede exigir a los maestros que tengan un rendimiento de alta calidad en la educación o exigir a nuestros estudiantes que tengan niveles de calidad comparados con otras regiones del país cuando tenemos la peor infraestructura escolar que existe. Por eso nos vamos a plantear desde Morena la recuperación de los espacios escolares. Y una cosa muy importante, el respeto a nuestros maestros, porque el gobierno de Peña Nieto, el gobierno del PRI, se ha convertido en un enemigo de los maestros. Se ha dedicado a perseguir a los maestros, se ha dedicado a calumniar a los maestros, se ha dedicado a reprimir a los maestros cuando los maestros son esenciales para el desarrollo social de nuestro país. Nosotros en Morena firmamos un pacto con los maestros y los vamos a defender y a respaldar. Mientras en Fresnillo tengamos 70% de población en condición de pobreza, de acuerdo, además lo digo a cifras oficiales, será muy difícil combatir la inseguridad. Y la pobreza no se reduce o no se elimina con limosnas o con campañas demagógicas como la cruzada contra el hambre, que por cierto se anunció también por el PRI en Fresnillo y no dio ningún resultado. Lo que tenemos que hacer es promover el desarrollo económico. En Morena nos hemos planteado para los próximos años cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de Fresnillo. Primero, el asunto de la industria minera. Somos una potencia minera a nivel mundial, de extracción de minerales, pero en Fresnillo no se produce un solo equipo para la industria minera, una sola máquina para la industria minera, no se produce un solo tornillo para la industria minera. Tenemos que desarrollar la industria que está alrededor de la minería. Está en el Consejo de Desarrollo Económico el proyecto y Miguel Alonso se le quedó viendo seis años. Lo tenemos que poner a funcionar y el presidente municipal de Fresnillo va a ser un impulsor de ese proyecto. Tenemos, segundo, que incorporarnos a los corredores de desarrollo industrial que existen en el país, como el de la industria automotriz. Existen empresarios en Fresnillo que se están preparando para incorporarse a este corredor industrial de la manufactura y el gobierno está obligado, desde luego, a apoyarlos. Tres, tenemos que, además de apoyar a nuestros productores tradicionales en Fresnillo, tenemos ya que pasar a los grandes proyectos de agroindustrias y valor agregado a los productos del campo, en donde existen fresnillenses también que están poniendo el ejemplo, incluso a nivel nacional, de cómo se puede realizar una producción agroindustrial de calidad y que tenemos que apoyar. Y como cuarto eje, nosotros tenemos que apoyar, desde luego, a los micro y pequeños empresarios. En este momento, para que un microempresario acceda a un crédito blando, un crédito del gobierno, prácticamente tiene que cubrir todo un viacrucis. Vamos a dar créditos a la palabra a los pequeños y microempresarios sin intereses o incluso a fondos perdidos para que sea la aportación del gobierno a sus empleos. La gente de Fresnillo, además del tema de la seguridad, que es desde luego el más sensible, lo que exige la gente de Fresnillo son nuevos empleos y mejor pagados. Y desde luego hay que hacer un esfuerzo muy importante para lograrlo. Pero el problema es que al gobernador Miguel Alonso se le ocurrió o alguien le sugirió que esos empleos los tenía que ir a buscar a Asia, los tenía que ir a buscar a Europa, los tenía que ir a buscar… y se dedicó a viajar por el mundo y resulta que la incidencia de nuevos empleos no fue significativa. ¿Cuándo qué? En Zacatecas y en particular en Fresnillo existen empleadores y existen empresarios con grandes potencialidades y con muchas ganas de invertir y que no son apoyados, que no reciben ningún apoyo. De modo que nosotros tenemos que decir que la crítica no fue al gas natural, es que además no lee ni los periódicos. La crítica no fue a esto. La crítica consiste en no andar buscando fuera de tu entorno lo que puedes encontrar ahí, no gastar tanto dinero de manera superflua en buscar empresarios en otros lugares del mundo cuando los tenemos aquí y no los estamos apoyando suficientemente. La responsabilidad del gobierno es apoyar a los empresarios y en primer lugar apoyar a los empresarios locales, que es lo que nos proponemos hacer con Morena. De un lado está el PRI y del otro lado está Morena. Los demás no se preocupen porque están registrados como candidatos plurinominales, como regidores. Seguramente serán regidores. La lucha política está en dos bloques. Por un lado está el PRI, del otro está Morena. El PRI que representa corrupción y un contrato del señor Tello donde se le promete a la gente que ya no se le va a robar, que ya no se le va a mentir y que ya no se le va a traicionar. Y por si acaso no cumplen, los quite. Eso está de un lado. Y del otro lado está Morena. Hace 40 años decidí, siendo joven, incorporarme a la lucha de la izquierda y no me arrepiento. Voy a luchar dentro de la izquierda hasta el final. Estoy en esta lucha porque creo en esta propuesta política. Una propuesta que pone por delante a la gente, que pone por delante el interés de los trabajadores, el interés de los empleados, el interés de los empresarios que luchan todos los días en las peores condiciones para generar fuentes de empleo. Porque creo en una izquierda democrática, moderna, progresista. Por eso estoy aquí. No por el interés de un puesto o de un cargo público, sino por el interés de luchar junto con los fresnillenses para que Fresnillo se incorpore al desarrollo, se incorpore al crecimiento. Porque luchemos realmente con un cambio verdadero en contra de la pobreza. Por eso estamos aquí. Y por eso convoco a los fresnillenses a votar por Morena, a votar por la posibilidad de que entre todos, entre todos, cambiemos la situación en la que nos encontramos. Convocaremos a la gente de nueva cuenta, como lo hicimos en la campaña. Así como hicimos una campaña de a pie para la gente de a pie, yo le aseguro a la gente de Fresnillo, que haremos un gobierno de a pie para la gente de a pie, de modo que todos juntos podamos transformar por nuestros hijos la vida en nuestro querido Fresnillo.